¡Ey! ¡Qué pido! ¡Fanda! ¡Yuto! ¡Adicta! ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! ¡Yo soy Ashaobio! ¡Ya saben! Traiéndoles un nuevo video, papayines Y el día de hoy es un día muy especial para nosotros Efectivamente, papayines, pues el día de hoy Tenemos lo que es el super especial de 50 suscriptores, señores ¡50 suscriptores, papayines! La verdad es que estoy super contento, super emocionado, super orgasmeado Super orgasmeado, papayines, porque el día de hoy ya somos 50 suscriptores Y que por cierto, bueno, ya sabían, estaré mandando lo que son algunos saludos Que, bueno, la verdad es que todavía no los tengo a la mano Pero antes de continuar con este video Me gustaría comentarles de qué se va a tratar lo que es este video de 50, especial 50, papayines Pues bueno, el día de hoy les tengo lo que es esta gran sorpresa Que les voy a mostrar lo que son videos de cómo empecé en YouTube, papayines Efectivamente, les voy a pasar videos de cómo empecé lo que es en YouTube Cuáles son mis orígenes Y, pues bueno, prácticamente va a ser un video un poquito medio largo Así es de que, bueno, si quieres verlo, pues entonces no te despegues de tu monitor, papayines Efectivamente, no te despegues de tu monitor Pero ahora, que si piensas nada más que porque dije que va a ser largo Ya va a ser super aburrido Pues bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¡Cámbiale de video! Así es de que, pues bueno, papayines El día de hoy vamos a comenzar con este video Que es uno de los primeros videos con los que empecé aquí en YouTube Que precisamente, bueno, no están aquí en este canal Pero es en el canal primario donde comencé, donde comenzó toda la historia de papayines Ahí comenzó toda la historia de lo que es mi, este, mi vida en YouTube Vaya, que la verdad es que, bueno, tampoco no ha sido así como que algo Algo, wow, algo así fenomenal que me haya pasado en YouTube La verdad es que no La verdad es que, bueno, o sea, si me siento contento por estar, por ser parte de YouTube Por ser un partner de YouTube, vaya Pero, la verdad es que, este, de cierta forma Así como que tampoco no le dediqué mucho, mucho tiempo Como realmente tuvo que haber sido desde un principio Obviamente, bueno, YouTube, ustedes saben que cuando esto recién empieza Pues obviamente YouTube no, si te da un poquito así, te da así de ganancias Así es de que, pues bueno, la verdad es que eso no solventaba lo que eran mis gastos Entonces, por lo cual, papayines, tuve que empezar a buscar trabajo Y conforme empezaba a buscar trabajo, bueno, pues obviamente tenía unas jornadas laborales De lunes a viernes Por lo cual, bueno, ya no tenía tiempo de poder hacer lo que eran videos Y luego, cuando llegaban lo que eran mis días de descanso Que en este caso eran los sábados y domingos Pues bueno, resulta que la verdad yo no tenía ganas de hacer absolutamente nada Lo único que quería era descansar Descansar lo que eran los fines de semana Para poder empezar lo que era la semana Con toda la energía y con toda la actitud, papayines Así es de que ya después de mucho tiempo Después de mucho tiempo, pues bueno, ya resurgaste Después vi que ya tenía muchos suscriptores En mi primer canal, obviamente, en el primer canal primario Tenía ya muchos suscriptores Mucha gente que me comentaba Mis videos tenían infinidad de reproducciones Entonces dije, wow, no lo puedo creer, papayines La verdad es que no lo puedo creer Entonces dije, no, ¿sabes qué, Xavi? Yo quiero hacer gameplays Yo quiero hacer gameplays ¿Por qué? ¿Por qué si todo el mundo puede hacer gameplays? ¿Por qué yo no puedo? Así es que dije, ok, perfecto Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un segundo canal Que precisamente se va a tratar de puros gameplays Efectivamente Se va a tratar de puros gameplays Así es de que dije, bueno, ok, pero bueno Ya, ok, perfecto A ver, Xavi Entonces, ya tenemos lo que es la idea de poder hacer un segundo canal Que va a ser de puros gameplays Pero, ¿cómo se va a llamar el canal? Así es de que, pues bueno En lo que surgía lo que era la idea Pues seguía yo subiendo lo que era algunos videos X Pero bueno, ¿para qué les sigo contando? Mejor dejamos lo que es esta pequeña historia Y les enseño lo que es el primer video Donde realmente, bueno, comenzó toda esa historia Y después de ese video Sigo contando lo que es esta pequeña historia De cómo empecé en YouTube Así de que, pues bueno, papá Ginés No te despejes de tu monitor Y disfruta lo que es este video Espero que te guste Hola, hola, ¿qué tal banda youtubera? Bienvenidos una vez más a Random Y el video del día de hoy es Echemos un vistazo Pues ya tenemos por fin lo que es la capturadora de video ACCAP Y le echaremos un vistazo a sus accesorios También les mostraré lo que necesitamos Para poder hacer la conexión entre la computadora La Xbox y la televisión O ya sea bien, la laptop también Al final del video les dejaré una prueba realizada A la capturadora Para que podamos ver la calidad que tiene Para poder grabar los gameplays Así de que, amigos de YouTube Ya dicho esto ¡Comenzamos! Bueno, amigos de YouTube Pues aquí tenemos lo que es la capturadora de video ACCAP Aquí está Así de que, pues bueno Vamos a abrirla para checar sus accesorios Vamos a abrirla La verdad es que Estoy, pues algo Realmente emocionado Un poco emocionado Porque, pues son cosas que Pues a lo mejor nunca se me habían ocurrido Nunca me imaginé Que pudiera tener en mis manos ¿No? Algo así Así de que, pues bueno Se han de preguntar ¿Dónde la compré? Bueno, pues esta la compré Este En la plaza de la tecnología Ahí la compré La verdad es que me costó 130 pesos Pero sí me costaron Como unas 3 o 4 vueltas A toda la plaza En estarla buscando Y ahí en la plaza Pues nadie la daba Menos de 150 pesos Si no es que hasta 200 pesos La estaban dando Ok, papá Y bueno Pues espero que te haya gustado Este video De como es un Nada más O sea, realmente No es así como que La gran cosa De como De lo que era el video Este que yo acabo de realizar La verdad es que No era la gran cosa O sea, nada más Estoy dejando lo que son Así como que tramitos No sé De 2, 3 minutos Creo que duró Este video La verdad no recuerdo bien Lo que lo dejé De 2, 3 minutos Para también Para que ustedes No se me aburran Viendo lo que son videos Que ya tienen un chingo de tiempo Y que a lo mejor A lo mejor a ustedes No les interesa mucho ¿No? Pero para mí Si es muy importante Es muy importante Porque así fue Como comencé en YouTube Bueno, les voy a contar Un poquito ¿Cómo comenzó esta idea Del YouTube? Bueno, yo anteriormente Tenía lo que eran unos amigos Tenía un amigo Que por cierto También tiene su canal Pero bueno Casi no sube videos Este Él está ahorita trabajando Creo que estaba Muy muy feliz en su chamba Entonces Este, pues bueno Yo estaba Yo contaba Yo estaba con él Junto con una amiga También Teníamos lo que era Una estación de radio Por internet Efectivamente Papayines Teníamos lo que era Una estación de radio Por internet Y sobre eso Pues bueno Obviamente ya determinada Ahora De hecho se llamaba Radio Caos De hecho se llamaba Radio Caos Y la verdad es que Estaba muy 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 chido Porque pues obviamente Bueno, en ese tiempo En ese entonces Todavía no existía Lo que era lo del copyright Y no existían Y no existían Lo que eran los derechos De autor Y todo ese desmadre O sea Todo eso no existía Todavía Entonces Bueno, es más Si existía YouTube Pero todavía no pegaba Así como ahorita Está pegando O sea YouTube apenas empezaba A generar lo que eran videos Gente subía videos Pero eran videos Así como que pues X Realmente Nadie le tomaba Mucho en cuenta Entonces conforme Pasaba el tiempo Pues obviamente YouTube empezaba A agarrar una fuerza Impresionante Así es de que Pues bueno Teníamos nosotros Lo que era una estación De radio Que bueno Obviamente se llamaba Radio Caos Y pues la verdad Es que nos la pasábamos Súper chido ¿De qué se trataba esto? Bueno pues se trataba De lo que era Este Grabábamos por medio De una cámara Una webcam De hecho Porque pues bueno En ese entonces Era así como que Mucho dinero El gastar en una cámara Muy muy chida Y los celulares Bueno los celulares Prácticamente Los celulares que estaban En ese entonces Pues bueno Realmente no eran De mucha calidad Lo que eran los megapíxeles Los megapíxeles De ese entonces Eran de 2 megapíxeles Yo creo que el mejor Que era El mejor El mejor Era de 3 megapíxeles Y de hecho No existían Las cámaras frontales Así es de que Pues bueno Entonces Ya después de eso Nosotros teníamos Ahí lo que era Grabar por una webcam Y agarrábamos Y poníamos música Y nos la pasábamos Chido Y cotorreábamos Con la banda Que nos veía Nos hacían un montón De preguntas Y nosotros les respondíamos Consejos Bueno No, no, no O sea no tienen ni idea Papayín La verdad es que No tienen ni idea Que la verdad Nos la pasábamos Súper, súper chido Nos la pasábamos A lo mejor No pudimos crecer Como nosotros Hubiéramos querido Porque pues bueno No pudimos crecer Porque la gente Que nos veía Lo mucho nada más Eran como 30 40 personas Las que nos veían Entonces pues realmente No era así Como que algo Muy, muy chido Entonces Dijimos ¿Sabes qué? Vamos a seguir Haciéndolo Pero desgraciadamente En ese entonces Nuestras vidas Tomaron un camino Distinto Para cada quien Porque pues bueno Obviamente Ahí lo que eran Mis amigos En ese caso Bueno Lo que era mi amiga Y mi amigo Pues obviamente Tenían Bueno Estaban estudiando En ese momento Yo estaba trabajando Entré a trabajar Ellos seguían estudiando Entonces bueno Prácticamente Ya no teníamos tiempo Absolutamente Para nada Entonces ya no teníamos Tiempo para nada La verdad Estaba súper complicado Aunque la verdad Bueno Aunque ese programa Se hacía los sábados Y domingos Pero bueno Mejor Antes de continuar Voy a ponerle Lo que es otro video Para que vean Más o menos Cómo fue que empezó Todo este desmadre En YouTube Así de que Disfrútenlo papayines Hola, hola ¿Qué tal banda Youtubera? Bienvenidos Una vez más A Random Y el video Del día de hoy Es promocionando Tu canal Así es que Comenzamos Así es amigos De YouTube Pues vamos a conocer Canales que apenas Comienzan en este medio Ya sea bien Cualquier tipo de canal O de video Como gameplays Tutoriales Loqueos O hasta canales De belleza Etcétera Bueno ¿Qué es lo que tienes Que hacer Para que pueda dar A conocer Tu canal? Uno Tienes que ir A mi página De Facebook La cual te dejaré En la descripción Del video Dos Tienes que dejarme En la URL O el link De tu canal Para que los pueda Visitar Ver de que se trata Y sobre eso Darlo a conocer Tres Esta es opcional Pues si te ha gustado Mi página Te invito a que le des Me gusta Y la compartas Ya que en esta página También publicaré Los videos Que vaya subiendo En YouTube Y por último ¿Cómo funciona? Pues tomaré De 10 a 15 canales De YouTube De abajo hacia arriba Que fue desde el primero Que publicó Hasta el link O el canal Número 10 Ok papayines Pues espero que les haya gustado Este video Que fue otro de los videos Donde realmente apenas empezaba Y pues bueno La verdad es que Conforme voy subiendo Lo que son los videos Digamos que vamos De menor a mayor Que es desde que empecé Y como fui evolucionando Lo que hice En los videos Y tanto los que son Los tutoriales Porque ahí hacía Lo que eran tutoriales Y aparte también Lo que empecé Bueno empecé a hacer Lo que eran así Como que entre comillas Son los gameplays Con la capturadora Que precisamente había hecho Un unboxing Que fue el primer video Que vieron Aquí en esa transmisión Bueno A ver ¿Cuál transmisión Shabit? No es transmisión Bueno Lo que vieron en ese video Vaya ¿no? Así de que Pues bueno papayines Así fue como comencé Y fue subiendo así como Que poco a poco Lo que es la calidad De los videos Y bueno ya después Así como que surgieron Más ideas Y chalala chalala Pero bueno 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 A ver No nos No nos Este No nos delindemos De lo que es El tema Que estábamos tocando Y pues bueno Ya para no hacer tan larga Lo que es la historia Bueno después de eso De la estación de Radio Caos Y todo este pedo Pues bueno Cada quien tomó por su lado Este La verdad ya no volvimos A hacer lo que son Este Transmisiones de Radio Caos De hecho teníamos Una página de Facebook No no Miento 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 No teníamos Facebook Porque en ese entonces No existía Facebook En ese entonces Era Metro Vlog Y lo que era Hi-Fi Y de hecho No teníamos redes sociales Ahora que recuerdo Porque bueno En ese entonces No pegaban Como ahorita Facebook En ese entonces Lo que era Hi-Fi Lo que era El Metro Vlog Lo que eran esas así Redes sociales La verdad es que No pegaban tanto Como ahorita Estaban pegando Entonces bueno Nada más Nuestro único medio Nuestro único medio De comunicación Era así como Que estar El Messenger Efectivamente Se acuerdan del Messenger De los que son Los dos monitos Acá De sus cabezas Eran dos Una bolita Y acá su cuerpecito Acá Medio chonchito Lo que era el Messenger Entonces bueno Todos los que teníamos Nosotros en contacto Con el Messenger A todos les hacíamos Spam por medio Del Messenger ¿Qué onda? Te invitamos a ver Una sensación de radio Chalala Chalala Entonces ya después De que cada quien Tomó su camino Pues bueno Ya después Yo empecé a hacer Lo que son videos En YouTube Pero estos videos Obviamente fueron A ver Tuve Fácil Fácil Tuve Como Dos canales Antes de Antes de Shabit Antes de Random Maya Bueno Antes de canal de Random Tuve prácticamente Como dos canales En los cuales Bueno Uno lo cerré Porque prácticamente No subía nada Después tenía Otro canal Que se llamaba No se llamaba Rabbit Most Se llamaba Lo que era ese canal Se llamaba Rabbit Most Y pues bueno Allí fue donde Empecé a subir Lo que eran unos videos Allí empecé a subir Lo que eran videos Este No eran videos X La verdad es que Eran videos así Donde yo me grababa Decía Pendejada y media Este De hecho Fui a unos eventos Que aquí en la Ciudad de México Bueno Se hacían unos eventos En este caso De Sex Shop Que pues bueno Obviamente Este Era una de No No ¿Cómo se llamaba Sex Shop? No No se llamaba Sex Shop Se llamaba Algo de De sex No se que Bueno El pedo era de que Iban según muchas Muchas Este Actrices porno Iban muchas Actrices porno Bueno A ese evento Y pues obviamente Te podías tomar fotos Con ellas Y chalala Ahí grabé Lo que es ese video Bueno grabé Lo que es ese video Lo subí a internet Y en cuando O sea no se imaginaba En cuanto lo subí Así miren Así crecí En Youtube O sea fue realmente Un video viral Fue un video viral La verdad es que Me sorprendí demasiado Porque O sea Tenía reproducciones así O sea en una semana Fácil yo creo que En una semana Llegué a 100 suscriptores En una semana Creo que había llegado Como a 100 suscriptores Y la verdad es que Si yo sé que me apendejé Porque dejé lo que es el canal Lo dejé de caer Pero no No lo dejé de caer Por lo Porque ya no me haya gustado Sino Por la simple y sencilla razón De que Este De que ya Yo tenía que estar trabajando Tenía que estar solventando Mis gastos Etcétera Etcétera Bueno un montón de pedos Entonces bueno Dejé morir lo que es el canal Entonces agarré Y fue cuando nació Lo que es Random Shabit Cuando nació Random Shabit Entonces bueno En ese momento Yo empecé a subir Lo que son videos Videos así como X La verdad Videos X Que precisamente creo que Uno de los videos Fue la El unboxing que acaban de ver Bueno que vieron en el video anterior Que es este El unboxing de la capturadora AC Cap De acuerdo Yo creo que ese fue mi primer video Y luego después de eso Hice lo que es Una de información de fútbol Hice videos de De ¿Cómo se llama? Hice más videos de De informática De como poder recuperar archivos Entonces me empecé a meter Lo que era en el pedo De los tutoriales Empecé a meter Lo que era en el pedo De los tutoriales Entonces bueno A pesar de que me metí En el pedo De los tutoriales También empecé a grabar Lo que eran los gameplays Como lo que eran las capturadoras Porque en ese entonces Pues yo veía muchos Muchos videos De hecho no tenía muchos Suscriptores No tenía muchos Más bien no estaba Suscrito a muchos canales Que en este caso Pues hacían gameplays Pero los poquitos Que yo había visto Y los poquitos Que yo veía Pues me gustaba el pedo Entonces Fue como empecé a grabar Lo que son Los gameplays Papayines Hola que tal Banda youtubera Pues estamos aquí En un gameplay Este gameplay Es de survival Es para la banda Que no tenemos Xbox Live Así es No tenemos Xbox Live Pero igual Igual forma Bueno Es una partida Que te puede entretener Pues bastante Realmente A la madre Que te puede entretener Bastante Y pues bueno Y por lo menos A mi si me encanta Estas partidas De survival Porque aparte Bueno Te sirve de experiencia O te sirve de práctica Para cuando ya juegues en línea También Pues bueno Igual y te sepas Así como que Cubrir Correr Agacharte No sé cosas Así no realmente Pero bueno Espero que realmente Me gustó esta partida Está muy padre Este Ok papayines Pues bueno Así como pudieron ver Empecé a grabar Lo que eran esos gameplays Que acabas de ver Hace un momento Empecé a grabar Lo que eran los gameplays Entonces pues bueno Ya después de que Empezaba a grabar Los gameplays Como les había comentado Había hecho un video De un video donde Bueno es que la verdad Después de grabar Los gameplays Yo decía Bueno que pedo Que más puedo hacer Para llamar la atención De la gente Entonces yo veía Que algunos canales Tenían unos intros Así super chingones Que decían No manches Yo la neta Quiero un Yo también quiero Un intro Así de ese tamaño Entonces yo decía No no manches Yo también quiero un intro Así La verdad es que Están super chidos La verdad es que Me empecé a emocionar Bien cabrón La verdad es que Me empecé a emocionar Bien cabrón Porque dije No no manches O sea imagínense Hacer videos En ese entonces En ese entonces Es cuando Youtube empezó A sacar un poquito Bueno empezó A ser un poquito Más liberal En el aspecto De que Más liberal En el aspecto De que Bueno no liberal Sino un poquito Más transparente Porque ya algunos Youtubers ya empezaban A hablar de lo que Les pagaban en Youtube De como les pagaban Y que conforme Los que Bueno conforme Les pagaban Pues obviamente Empezaban a meter Más cosas para el canal Obviamente empezaban A comprar pues Una mejor videocamera Para poder hacer mejor Los videoblogs Porque en ese entonces Bueno lo fuerte Lo fuerte eran los videoblogs Entonces bueno Como dije Bueno ellos hacen videoblogs Y la chingada Ok perfecto Bueno entonces Si ellos hacen videoblogs Bueno entonces Yo quiero hacer Lo que es un videoblog Pero no un videoblog común Yo quiero hacer un videoblog Que sea Diferente Entonces Como me gusta mucho Lo que es el fútbol Dije sabes que Voy a hacer un videoblog Lo que es Información de fútbol Pero como le voy a llamar A esa sección Entonces surgió Lo que es Información fútbolera Hola que tal Banda youtubera Bienvenidos una vez más A un video Random Y el random Del día de hoy Es de Información fútbolera Comenzamos Bueno banda Pues el primer punto A tocar Es sobre el jugador Teófilo Gutiérrez Pues resulta Que no han podido Liberar a este jugador Debido a que No le ha caído El depósito A la cuenta De la máquina Celeste De la Cruz Azul Pues River Plate Ha subido una foto A su cuenta De Twitter Mencionando O mal bien Mostrando Lo que es De la ficha De depósito De lo que ya se realizó Este pago A la cuenta De Cruz Azul Sin embargo Cruz Azul No ha brindado Ninguna declaración En la cual Haya mencionado Que ya tienen Ese depósito En su cuenta Por lo tanto El destino De Teófilo Gutiérrez Sigue en el aire No sabremos Que va a pasar Con Teófilo Gutiérrez Ahora Cruz Azul Estaba solicitando Una sanción Bueno papayines Entonces Como ya vieron Lo que es este video De información Jutgolera Entonces así como Que agarré Y empecé a hacer Un poco más videos De hecho Lo que es en este video De información Jutgolera La verdad es que Empecé a tener Un montón de críticas Como no tienen idea O sea Empecé a tener Un montón de críticas Donde me decían Que mejor me dedicara A otra cosa Que no estaban Chidos mis videos Que la verdad Eran una porquería Entonces O sea Empezaron a poner Un montón de críticas Obviamente Tanto críticas buenas Como críticas malas Pero bueno En ese entonces Todavía lo que era El spam No estaba al 100% Y es que la verdad La competencia Estaba súper cabronsísima Porque fue cuando Empezó a adentrarse A lo que es Whatever Tomorrow Entonces cuando empezó Whatever Tomorrow Que yo empecé Más o menos No al mismo No al mismo lapso Que ellos Porque yo a ellos Yo después los conocí Ya bueno O sea No personalmente Sino empecé A ver sus videos Ya después Más adelante Entonces dije Pues no mames Que buen pedo Entonces yo también Quiero hacer Lo que son los videos ¿No? Pero como estaba Whatever Tomorrow Era tan cabrón O sea Tus videoblogs Eran tan pinches virales Que la verdad O sea Otros veían tus videos Y decías No memes O sea Tus pinches videos Están pedorros O sea La verdad es que Tus videos No se comparaban Con los de Whatever Tomorrow Entonces yo decía Puta güey Entonces quieres o no Pues si te baja Lo que dice el ánimo ¿No? La verdad es que Quieras o no Si te baja Lo que dice el ánimo Entonces dije No saben que a la chingada O sea Whatever Tu morro es otro pedo Y bueno Yo hago mis videos Entonces Empecé a hacer Lo que son otros videos También mi amigo Que precisamente Estaba conmigo En lo del radio Caos También empezó a hacer videos Este También empezó a hacer videos Donde yo salí Empezó a hacer videos Donde yo salí Y la verdad es que Era así como que Algo muy muy chido ¿No? Entonces este Y él empezó a hacer Lo que eran los videos Porque yo en ese entonces Bueno Agarré En lo que pensaba Que hacer Yo me quedé Así como que En stand by O sea No subía videos No subía absolutamente nada Entonces él empezó A subir videos Donde él me invitaba A poder hacer Lo que son estos mismos Vaya ¿No? ¿Qué tal sabando? Estamos aquí de nuevo En lo que sería El top del toto Regresando Desde hace mucho Que no hacíamos videos Pero bueno En esta ocasión Hicimos una votación Y ganó lo que son exámenes ¿Qué tanza güey? ¿Si estudiaste o qué? O sea Me pasé toda la noche Estudiando güey ¿Para qué güey? No es que son matemáticas Güey Es sencillo Para las matemáticas Ah güey Deberías hacer lo que yo Güey Pero me traje un acordeón Correta ¡Mario! ¡Mario! ¡Manchi! ¿Eh? Este es el chula ¿Cómo ves? No, pues ahí me lo corres ¿No? Sí, yo te lo presto A mí No creo que el profe lo vea ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Algún? ¿Algún? ¡Profe ya caben! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hice con él? La verdad es que no recuerdo Si mal no me equivoco Creo que nada más hice Lo que es un video con él La verdad es que no tiene ni idea De poder O sea Es que hacer En serio Créanme Hacer videoblogs En compañía de una persona O bueno Hacer videoblogs así Este Dos personas O sea No nada más tú Sino hacer Es como que La ayuda Y todo ese pedo La verdad es que hacer videoblogs Estaba muy muy cagado Porque te la pasaba súper chido ¿No? O sea La verdad es que Te cagabas de risa De las pendejadas que hacías Entonces tú decías No, este videoblogs Va a estar así poca madre Porque la neta No mames Nos cagamos de risa y todo Entonces cuando subía Lo que era el videoblog Mi amigo Pues realmente las visitas Eran así de No mames Están re pendejos ¿No? Así como que Entonces decías Puta güey No manches Entonces la verdad es que No tenías contenta La gente con nada Entonces era así como Que tenías que empezar A meterte Y a meterte Y a meterte Entonces fue cuando La rey Empecé a llegar todavía Dejé mi canal Y cuando regresé Regresé con más fuerza A lo que es mi canal De YouTube Que en este caso Era de Random Shabby Porque empecé Dije ¿Sabes qué? Empecé a subir gameplays Otra vez Empecé a subir Lo que era gameplays Subí gameplays Fíjense En ese entonces Yo subí gameplays De Warfare 3 De Car of Duty Warfare De Modern Warfare 3 La verdad es que Era el juego más El juego más Este más viral En ese entonces ¿No? Eh No sé La verdad es que Creo que en ese entonces También existía Lo que era Battlefield Battlefield Bad Company Que eran los Bad Company La verdad es que No eran así como Que tan comunes O tan populares Como lo fue Call of Duty Lo que eran sus juegos ¿No? Lo que era el Call of Duty Modern Warfare 4 Y luego ya salió El más reciente Que fue Call of Duty Modern Warfare 3 Que ese fue el que Pegó más de todos O sea Todo el mundo Tú veías Todo el mundo Subir gameplays De Call of Duty Modern Warfare 3 La verdad es que Era un juego Muy muy chingón Entonces empecé A subir lo que eran Gameplays De ese De Warfare 3 Pero Yo no tenía internet En ese momento Porque en ese entonces Yo tenía la Xbox 360 Entonces bueno Tenía el internet Pero no tenía Lo que era la Xbox Live Entonces bueno Si recuerdan En ese entonces Bueno la Xbox Siempre ha Siempre ha existido Que tienes que comprar Sus membresías Para poder jugar en línea Entonces bueno Yo en ese entonces No conocía lo que era El Play 3 Entonces por lo tanto Decía bueno No mames Está cabrón No tengo lana Para estar comprando Una membresía Mínimo de un año Te costaba 700 pesos Aquí en la Ciudad de México Te costaba 700 baros Lo que era lo de un año Entonces bueno Yo no tenía Entonces agarré Y empecé a subir Gameplays así De este De Warfare 3 Lo que eran Las misiones Este Misiones cooperativas Entre comillas Lo que eran Las misiones cooperativas Hola hola Que tal banda Youtubera Bienvenidos una vez Más a Random Y el día de hoy Les traigo un gameplay Ya saben que soy El único wey Que sigue subiendo Gameplays de Modern Warfare 3 De Call of Duty Y bueno Precisamente también Como soy pobre Pues tampoco Puedo subir Videojuegos en online Ya que no tengo El Xbox Live Voy a recoger Unos folders Que están por ahí Tirados En un momento más Se los voy a mostrar Pero tenemos que ir Eliminando primeramente A la milicia Que es la que más Nos importa Así es de que Pues bueno Ya saben que El ruido O más bien Los efectos Del videojuego Pues obviamente No van a salir Porque Este No van a salir Porque bueno Estoy grabando Con el micrófono Y No me permite Que Hacer que se escuche Y también Al mismo tiempo Grabar mi voz Después de que Empecé a subir Lo que eran Los gameplays Que eran en cuestión Este En cuestión De lo que serán Las misiones Cooperativas En este caso Lo que era El survival De Warfare 3 Lo que eran Los special ops Lo que eran Las misiones Así como que Muy así Como que misiones Que eran Pues es que prácticamente Si jugabas en línea Esas misiones Podrías jugar Lo que eran Entre varios güeyes Entonces empecé A subir lo que eran Esos gameplays Y esos gameplays Los empecé a subir Con la captura De la La capturadora Perdón De la AC Cap Entonces bueno Empecé a subir Lo que eran Los gameplays De la AC Cap Con la AC Cap Y la verdad Como pudieron ver La verdad Es que empezaron A hacer como que Videos muy muy chafas No o sea La verdad Es que se veían De la chingada No me gustaban Los gameplays La verdad Me encabronaba Porque no podía Generar lo que era Una mejor Una mejor Este Una mejor calidad De lo que era El video No o sea No tiene ni idea Papayines Entonces en ese entonces Entré yo a trabajar Y también dejé Lo que es un buen rato Lo que era el canal Empecé a dejar Lo que es un buen rato El canal Pero como ya tenía dinero Entonces agarré Y empecé a comprar Bueno es que la verdad O sea si tenía dinero Pero obviamente No me alcanzaba Para poder comprar Lo que era una capturadora Que fuera así como O sea como Ahora la La vermedia En ese entonces Pues el gato Este Los pinches cuadradotes Esos que dieran Capturadoras Que ponían Una calidad De imagen Súper chingona Mi computadora Bueno mi computadora Tenía un giga de ram En ese entonces Tenía Tuve Y llegué a tener Computadoras de 512 de ram No 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 O sea la verdad Es que estaba Súper pedorrísimo Mi canal Y bueno Obviamente a la gente Pues no le llamaba Lo que era la atención Entonces ya después Agarré y dije Bueno me compré Otra computadora Más adelante Me compré otra computadora Que es la que tengo ahorita Ya desde entonces Es la que tengo ahorita La que vieron en mi setup Anteriormente Bueno es la que tengo ahorita Este actualmente Y pues bueno Allí agarré y dije Sabes que güey Mejor los gameplays Ya no Ya no voy a hacer gameplays Ya no voy a hacer gameplays Porque la verdad No me gusta como se ven Y la chingada Ok perfecto Pasó Entonces Después empezaron a hacer Unos tutoriales Muy virales En los cuales Bueno te decían Como tener lo que era Xbox Live Por 48 horas Empecé a tener lo que era Este Como se llama Empecé a ver lo que eran Tutoriales De como poder obtener Lo que eran Este Xbox Live gratis Por 48 horas Entonces en ese momento Mi buen amigo El que obviamente El que les puse un video Anteriormente Mi buen amigo Este El tenía ahí Eh Tenía un tutorial Y me dijo De hecho El también tenía Xbox 360 Entonces Él me pasó Lo que es Ese tutorial Y me dijo Sabes que güey Mira Checate este tutorial Te están dando Lo que es Un mes gratis De Xbox Live Haciendo según Esto un chanchullo Ahí La chingada Dije Ay no mames A ver si es cierto Total Vi el tutorial Vi el tutorial De este compita Y ya al momento De estar haciendo Lo que era Ese desmadre No no mames O sea La verdad es que Tuve Xbox Live Durante un mes gratis Y dije Ah no manches O sea La verdad es que Estaba súper contentísimo Estaba súper feliz Por tener Xbox Live Y fue en ese momento Cuando decidí agarrar Ah porque para ese entonces Bueno yo ya había visto Lo que era Warfare 3 Estaba súper traumado Con Warfare 3 Tenía muchos amigos En Warfare 3 Jugaba en línea Con ellos Bueno Todo un pedo Entonces este Ya después Empecé a ver Lo que eran Los gameplays Empecé a ver Lo que eran Los gameplays De lo que era Battlefield ¿No? Empecé a ver Lo que eran Los gameplays De Battlefield De Battlefield 4 Bueno de primero Fue de Battlefield 3 Fue de Battlefield 3 Y la verdad es que Me encantó demasiado Lo que es el juego Me gustó mucho Entonces dije Ay no mames Que buen pedo Entonces agarré Lo compré Y fue cuando hice Mi primer gameplay De Battlefield 3 ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy el Xavid Y sean bienvenidos Una vez más a Random El video que les traigo El día de hoy Es un gameplay Recordando viejos tiempos Ya sea bien En Battlefield 3 Espero que sea de su agrado Amigos Y si bueno Si no quieren ver un video ¿Cómo se llama? Si en todo caso Quieren un video en específico Ya sea bien Algún programa Algún programa en específico No les puedo decir Algún gameplay O algún videojuego En específico También porque Pues bueno Realmente no tengo No tengo Todos los videojuegos Del mundo ¿Verdad? Entonces pues bueno Aparte de que Ya me había tardado Pues un buen rato En andar sin ¿Cómo se llama? Ya me había tardado Un buen rato En andar sin online Y la verdad Y la verdad es que Estoy un poco contento Porque el canal Ha ido creciendo Poco a poco Se han ido suscribiendo También aquí A lo que es este mismo Y la verdad es que Estoy súper contento Porque bueno Al parecer de alguna O otra forma Hay algún video Que pues que les llama La atención Y que les gusta Y la verdad es que Eso es muy muy chido Después de haber subido Lo que era este gameplay De Battlefield 3 La verdad es que bueno Me empezó a gustar más Todavía el poder hacer Lo que son los gameplays Que por cierto Bueno la verdad es que Gracias a mi buen amigo Que es Taking Up 91 Que bueno yo Bueno en este caso Este Yo lo conozco Como Como este Como Luis Ángel Se llama Luis Ángel Alias el Toto Alias el Toto La verdad es que Ese güey me salvó La vida en ese momento Porque pude subir Lo que era el gameplay Que por cierto Le mando un super Abrazote Y le mando Un super besote En el culito Porque la verdad es que Es un super brother La verdad es que Es un super brother Que la neta Me salvó en ese momento Y dije No mames Que buen pedo Que me hayas pasado Lo que es ese tutorial Porque bueno Pude subir lo que eran Mis gameplays Así de que pues bueno Después de subir Lo que era el Battlefield 3 Agarré ya Deje los gameplays De lado Entonces bueno Fue cuando me empecé A meter mucho En el desmadre Del soporte técnico En este caso De estar Porque me gustaba Ya les había yo comentado Lo que era en el setup Les había comentado Que me gusta mucho El armar computadoras Desarmarlas Arreglarlas Meterle muchas cosas A programas Etcétera Etcétera Hacer lo que son Videos tutoriales Y entre esos tutoriales Pues obviamente Dice uno De como poder recuperar Información Desde una laptop Bueno bien Desde una laptop Y que ya nos servía Una mini laptop Este Como poder recuperar La información De esa mini laptop Y poderla pasar A tu PC de escritorio Hola que tal amigos De youtube Como están Bienvenidos una vez más A otro de mis videos El día de hoy Les voy a ayudar A como poder recuperar Sus archivos Ya sea bien De una computadora portátil En todo caso Una led Una netbook O una laptop PGA De doble entrada Obviamente Bueno La doble entrada Es porque tiene Dos de estos La otra entrada Bueno no la puedo mostrar Porque obviamente Está conectada Perdón Obviamente está conectada A lo que es Al monitor Así de que Pues bueno Así va a ir conectado Así como les estoy diciendo Ahorita Este es el VGA El cable VGA Este es el que Va conectado al CPU Y lo que es La otra Que se parece a esta Bueno va conectada A lo que es el monitor ¿Vale? ¿Qué vamos a necesitar También? Vamos a necesitar Lo que es este Un cable El que va precisamente Conectado al monitor ¿Vale? Es el que va conectado Al monitor Y este Esta netbook Bueno es una Como una netbook O algo así ¿No? Más o menos Así la pueden ver Más o menos Y pues esta Esta netbook Apenas me la Bueno Ya tiene rato Que me la dejaron Para poderla arreglar Este Y bueno Lo que tiene Es de que tiene El display roto Después de que hice Ese video Después de que hice Ese video De De como se llama Después de que hice Ese video De como poder hacer La recuperación De lo que era La información De tu De tu laptop Y poderla pasar A lo que era La PC Entonces agarré Y empecé a subir Más y más Y más Y más Y más tutoriales En el primer canal Que es el que tengo Que de Chavit Y pues bueno La verdad es que Gracias a los tutoriales Es como pude haber llegado En ese canal De YouTube Que se llama Este Random Chavit O que se llama Videos Random En ese canal Ahorita Si mal no me equivoco Casi estoy por llegar A 1400 suscriptores La verdad es que Estoy súper contento Con ese canal Porque ese canal Es el que me ha ayudado A tener pues Varias cosas ¿No? A tener pues Varias cosas Entre ellas Lo que es el canal De los gameplays Vaya ¿No? Entonces bueno Ese canal De Chavit Random Lo tuve que volver a dejar Porque entré a trabajar Y lo tuve Lo tuve abandonado Pues un buen rato Porque entré a trabajar Estuve un buen rato trabajando Entonces bueno Lo abandoné Pero bueno Aún así La verdad es que Si lo abandoné Por completo Porque ya ni los comentarios Me dejaban ahí sus dudas Es que sabes que Chavit a mi no me funciona esto Chavit es que a mi no me funciona el otro Entonces La verdad es que Este Ya después de eso Ya después de hacer Lo que es este Los tutoriales Y bueno De entrar a trabajar Deje de contestar Lo que son los comentarios Deje de contestárselos La verdad es que Fue muy muy difícil Porque yo veía los comentarios Y ya hasta me daba hueva Bueno Ya hasta me daba hueva Responderles ¿No? Porque yo estaba así Súper desanimado Porque si es que No me O sea que pedo Porque dejé de hacer Lo que son los videos ¿No? Los tutoriales Entonces Agarré y dije Sabes que wey No Ni madre Voy a empezar a contestar Los comentarios Voy a empezar a contestar Los comentarios Obviamente ya no todos Porque ya la verdad Ya tenía mínimo Más de mil Más de mil comentarios Adiós Entonces dije No mames No me voy a pasar aquí Comentando Bueno Respondiéndole a todos ¿No? Entonces Lo que empecé a hacer Es de conforme Me preguntaban En lo que era en el video En ese video Me preguntaban algo Me decían Sabes que Shavid Es que esto no funciona Ok perfecto Agarraba y le comentaba Y no nada más Le comentaba a él Sino agarraba Y empezaba a ver Todos los comentarios Y a todos los que podían Les comentaba Les respondía Es que tienes este problema O es que posiblemente Sea esto O es que posiblemente Sea el otro O sea Ese tipo de cosas ¿No? Entonces bueno Empecé a comentar Otra vez Todos los videos Y les empezaba a poner Que iba a retomar Lo que era mi canal Que estaba retomando Lo que era mi canal Y fue cuando empecé A meter lo que son Las aplicaciones Fue cuando empecé A meter lo que eran Las aplicaciones Para lo que son Los smartphones ¿No? En este caso Las aplicaciones Para smartphone Y lo que eran Videojuegos También para smartphone ¿Vale? Entonces bueno Para los que apenas Vayan jugando Les invito a ver Mi video anterior De este mismo videojuego Nada más que en Batallas espaciales Para que más o menos Sepan de que se trata Yo les voy a dar Nada más una demostración De lo que ha cambiado En este videojuego Le vamos a dar Aquí donde dice Mi equipo A dar Cambiar casco Y como pueden ver Bueno Le podemos cambiar Lo que es la boina En la parte de arriba Ya se ve En cualquier tipo de casco Le podemos cambiar ¿Vale? Ahí está O ya sea bien Este Que le podamos cambiar Los gogles O la máscara En fin Etcétera ¿Vale? Entonces Te los puedes ocupar Después de haber subido Al rango 10 ¿De acuerdo? Entonces si tú tienes Bastantes bugs Bueno pues no hay necesidad De esperar al rango 10 Lo puedes desbloquear Sin ningún problema Te cuesta Una determinada cantidad De bugs ¿De qué se trata Lo que es este juego Tanto como el otro De las batallas espaciales Bueno Después de que empecé A hacer lo que eran Las aplicaciones Para smartphone La verdad es que Empezó a surgir Todavía más gente Se empezaron a suscribir Todavía más personas Y la verdad es que El canal iba creciendo Como no tienen idea O sea el canal En mínimo Por lo menos En mínimo De En un máximo Más bien De dos meses Tres meses Ya tenía casi Alrededor de 600 Suscriptores Entonces dije Wow No lo puedo creer Que los tutoriales Y es que la verdad Los tutoriales Es que es algo Realmente Que es funcional Para todos ¿Por qué es funcional Para todos? Perdón papayines Pero es que fui a tomar agua Porque la verdad Se me estaba secando Demasiado la boca Así de que Ah Uh Ok Hagan ejercicio papayines Hagan ejercicio Si no se quieren ver Como el chave Entonces papayines Después de que ya había Este hecho Lo que eran Este Pues estos tutoriales Bueno De las aplicaciones Como les comenté En un máximo De tres meses Ya tenía casi 600 suscriptores O sea la verdad Es que el canal Estaba creciendo Demasiado rápido Porque los tutoriales Como les estaba yo comentando Es algo funcional Para todos O sea Los tutoriales Es algo que todo mundo Anda buscando Y obviamente O sea tú puedes hacer Un tutorial de algo Y atrás de ti O adelante de ti Hay 50 personas más O 100 personas más Que hicieron el mismo tutorial Entonces de esas De esas 100 personas Obviamente nada más Hay como 20 personas Que realmente lo hicieron bien Y que lo supieron Explicar bien Entonces de esas personas Es a las que se suscriben Porque realmente Sabes hacer lo que es Tu trabajo Sabes hacer lo que es Un buen tutorial Que realmente sabes Que te va a funcionar Que te va a funcionar Entonces es un video tutorial Que te va a funcionar Entonces ahí agarré Y empecé a tomar más vuelo Porque empecé a subir Más y más y más Y más tutoriales Empecé a subir tutoriales De así de un montón de cosas Empecé a subir un montón De aplicaciones Para tu smartphone Este videojuegos Este empecé a subir Información también Acerca de mi canal Y pues bueno Entonces ya En fin Total La verdad es que el canal Ya estaba demasiado arriba La verdad bueno Obviamente No como un canal así muy grande Que digamos Arriba de los 2000 suscriptores Pero mínimo si lo veía Mucha gente No o sea Realmente si lo veía Demasiada gente Entonces pues bueno La verdad es que yo estaba Súper contento Porque pues bueno Obviamente el canal iba creciendo Iba creciendo demasiado Entonces Ya después de eso Volví a dejar Lo que es el canal Volví a dejar Lo que es el canal Porque volví a entrar A trabajar Lo dejé durante Un buen rato Entonces después de que Ya después de que me sacan De aquí de este trabajo Este Ya después de que me corren Vaya de lo que es Aquí de este trabajo Pues agarré y dije Chingada madre Yo era que chingados Voy a hacer Necesito lana cabrón Entonces este Afortunadamente Bueno con la liquidación Que me habían dado De ese trabajo Me pude mantener un rato Entonces en ese rato En ese lapso Entonces agarré y dije Sabes que wey No vamos a hacer otra vez Youtube En lo que encuentro Donde meterme a trabajar Otra vez Porque la verdad O sea esto de Youtube Realmente no me dejaba Mucho dinero Bueno realmente no me deja dinero Entonces este Ya agarré y dije No sabes que wey Entonces sabes que Pues ya la chingada Sabes que voy a empezar A hacer lo que son los videos Y voy a empezar A hacer lo que son Los gameplays Entonces ahí fue cuando Surgió lo que es El canal de Shabit Games Después surgió Lo que es el canal De Shabit Games Y fue cuando agarré Y compré lo que es Este Lo que era la capturadora Que en este caso Fue cuando hice Lo que es el unboxing De la capturadora Avermedia C309 Que es la que yo había comprado Y con la que primero Empecé a grabar Los primeros gameplays De lo que es Este De Shabit Games Vaya no Con esa capturadora Hice un unboxing El cual bueno No está en este canal Lo cual la regué demasiado Porque esos unboxings Los hubiera subido En este canal Porque al final Pertenecía dentro De lo que es Lo mismo De Lo mismo De videojuegos Vaya no La verdad es que O sea Cuando yo tenía Lo que era random Videos random La verdad es que Hice muchas Hice muchas pendejadas Lo vieron realmente Lo que era el unboxing De esa capturadora Avermedia Que es una capturadora Avermedia Este más o menos Como que en un estándar Medio Más o menos Para poder grabar Lo que eran los gameplays No Aquí está la capturadora Señores La capturadora Avermedia Así es de que Pues bueno Vamos a poder capturar Con esta Con la Heather Avermedia Que es, este, es Maker 7 Ay, padrino Ahí está Ahí está, vamos a ver Y, este Ay, padrino, padrino Padrino, ahí está la capturadora Ahí la tenemos Y pues bueno, la verdad es que es una capturadora casi casi Que viene como la Easy Cap Después de haber hecho lo que es este unboxing Después de haber hecho lo que es este unboxing De la capturadora, este, de la, de la Avermedia Que fue una capturadora que la verdad me gustó mucho La verdad es que tenía mucha mejor calidad Bueno, os digo, ustedes pueden comparar Lo que es la calidad de lo que es la Easy Cap De los primeros videos que les empecé a poner la Easy Cap A lo que eran los videos, este, ahorita actuales De lo que es la Avermedia Con la que empecé a abrir lo que es este canal de Shabit Games Porque realmente yo no quería abrir un canal de gameplay Donde tuvieran una pésima calidad Porque la verdad yo sabía que me iba a costar mucho más trabajo El poder subir de suscriptores Si la verdad me está costando mucho trabajo Imagínense con una capturadora todavía mucho más pedorra Como la Easy Cap Que la Easy Cap es una capturadora demasiado, demasiado básica Y así como es de demasiado básica Obviamente también es súper económica Entonces, pues bueno, ya teniendo lo que era la capturadora De la Avermedia C309 Que es la capturadora Avermedia S-Makers 7 DVD Entonces empecé a subir lo que eran los gameplays Y empecé a subir lo que eran gameplays de Battlefield 4 Porque en ese entonces, bueno, en ese momento No tenía aún todavía lo que era el Black Ops 3 Entonces empecé a subir lo que era el juego de Battlefield 4 Y algunos juegos que yo tenía Bueno, creo que hasta subí videos de lo que era el PES 2014 2014, sí, creo que fue el PES 2014 Empecé a subir lo que eran esos tipos de gameplays Entonces como yo todavía era así como que muy fan de Battlefield 4 Empecé a subir lo que eran gameplays Eran más gameplays de Battlefield 4 que de PES 2015 Esa madre Ah, no, no, no Aguas, 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 aguas ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermoso, señores, hermoso ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, este, pues bueno ¿En qué carajos está? ¡Ah, sí, ya me acordé! Ok, entonces como les comentaba La verdad es que he querido Bueno, más bien he estado, este He estado viendo este pedo ¡Ah, no lo maté, güey! Es que la verdad el pinche árbol me estorbaba, güey No lo vi Entonces, este ¿Cómo se llama? Entonces la verdad es que me está llamando un poco la atención Y no le he podido comprar Porque aquí los que, bueno Donde yo compro mis videojuegos No me responden Ya que yo los compro Eh, a cabrón ¿Qué pedo? Ya que yo los compro digitales ¿Qué pedo, güey? ¿No fuiste tú? Ya que yo compro mis juegos digitales Entonces, este Bueno, ahorita la persona con la que yo compro mis juegos No me ha contestado Creo que está un poquito ocupada La verdad es que no lo sé Ya después de haber comprado lo que era esa capturadora Y seguir subiendo lo que eran los gameplays de Battlefield 4 Entonces, bueno Todavía me quedaba un poco de dinero De lo que era la liquidación que me habían dado de este trabajo Todavía me quedaba un poco de dinero Y dije, ¿sabes qué, güey? Es que la verdad fue cuando empecé Y agarré y dije, bueno, no, no, no Antes de comprarlo Bueno, antes de hacer lo que es este comentario De hecho Después de haber comprado lo que era la AC Cup Bueno, la AC Cup La Avermedia La esta que acabo yo de mostrar hace un momento en el unboxing Después de haber comprado lo que era esa capturadora Agarré y compré lo que era un mini teclado Que es precisamente ese mini teclado Porque yo ocupaba mucho lo que era la mensajería En este caso del Play 3, ¿no? En ese entonces luego me mandaban mensajes Y yo decía, vale madre, güey No les contestaba No les contestaba porque la verdad me tardaba un chingo en contestarles Y la verdad me daba una super hueva El poder estar ahí escribiendo Con el control Estar así como que con la palanquita de un lado a otro Y estar poniendo ahí las letras La verdad es que me daba mucha flojera Entonces agarré y vi que ese mini teclado Estaba super barato Estaba como en 200 pesos Si no me equivoco Estaba como en 200 pesos Entonces ya agarré y dije Bueno, ¿sabes qué? A la chingada lo voy a comprar Porque la neta sí lo necesito Eso ya no era un lujo Sino ya no era para poderlo meter al canal Sino prácticamente era un lujo para mí Y era necesario Poder tener lo que era ese teclado Para poder empezar a mandar mensajes Con todos mis amigos que tenía en línea Obviamente, ¿no? Con toda la gente que teníamos ahí agregada Que la mayoría teníamos micrófono Pero los que no tenía Pues obviamente No siempre jugaba con ellos En lo que, bueno De hecho tenía lo que era mi clan Ahí en Battlefield 4 Entonces, bueno De hecho no siempre nos mensajábamos Más bien, no siempre jugaba con ellos Sino con las personas Que jugaba así externas a nosotros Pues bueno, obviamente Luego te mandaban mensajes ahí De que pinche hacker Y que eres bien puto Y que no sé qué, güey Y por ejemplo Me mandaban esos mensajes Porque me los chingaba muy rápido, ¿no? O los traía en chinga Así como ustedes han visto Que luego Y luego me andan matando así Una tras otra Pues así yo también los he traído Y los traía mucho Con el francotirador Y todo ese pedo Entonces, este Me empezaban a mandar mensajes Entonces me compré ese teclado Este mini teclado Y ese mini teclado También dice lo que es un unboxing El cual también está En mi canal primario Que es en el de este Video random, vaya, ¿no? ¡Ey! ¡Qué hondita banda YouTube adicta! ¿Cómo están? Espero que de maravilla Yo soy el chavo Y ya saben Trayéndoles un nuevo unboxing Así es, Raza El día de hoy les traigo Lo que es un pequeño unboxing De un pequeño mini teclado Que podemos usar En lo que son En lo que son Las consolas de PlayStation 3 Lo podemos ocupar Para lo que son Nuestros smartphones Para el iPhone Para nuestras tablets Para nuestras iPads Etcétera, Raza La verdad es que es un teclado Que es conexión Por medio de Bluetooth Me acaba de llegar Por medio de lo que es paquetería Y precisamente Aquí está, señores Aquí está lo que es El mini teclado De lo que es Este El teclado Que podemos utilizar Ya saben Para PlayStation 3 Bueno Este por qué lo compré Este lo compré Más que nada Yo para lo que es La consola del PlayStation 3 ¿Por qué? Porque pues bueno Yo no tengo lo que era un teclado La verdad se me hacía Un poquito caro Y aquí está Lo que es un cable USB Eso es lo que trae Lo que es precisamente Lo que es el teclado Trae lo que es el USB Trae lo que es el teclado De hecho A ver déjenme ver Si lo puedo poner aquí Así como anteriormente Lo cual creo que No se va a poder No, no se va a poder Pero bueno Ahorita lo intento poner Así de que bueno Ese es el teclado Ese es lo que es el USB El USB Bueno Este no crean Que es porque tiene que estar Conectado a lo que es el mando No señores Pues bueno papayines Ya después de que subí Bueno más bien Después de que compré Lo que es ese mini teclado Entonces fue cuando agarré Y decidí comprar Lo que es la Avermedia Bueno en este caso La Live Gamer Portable La verdad es que lo pensé demasiado La verdad es que si lo pensé demasiado Porque el gastar en esa capturadora Era ya quedarme sin dinero Era ya quedarme pues prácticamente en ceros Entonces este La verdad lo pensé demasiado Lo pensé muchísimo La verdad si Así como que si me tomó Mucho tiempo El comprarlo Bueno más bien En decidirme En comprar lo que era La capturadora Live Gamer Portable ¿Por qué tenía estas dudas? Bueno pues estas dudas Las tenía más que nada Porque Estas dudas las tenía más que nada Porque bueno Yo veía que el canal De los gameplays La verdad iba súper lentísimo Tenía dos Tres suscriptores Cuatro suscriptores Entonces la verdad Era como que Comprar la capturadora Era prácticamente Así como que Echar la casa por la ventana Entonces dije No, no No mames wey No sé que Perdón No sabía que hacer Dije no wey Es que no tiene caso Que yo haga un gasto grande Para algo innecesario Bueno para algo Que no está dando frutos Entonces dije Sabes que ya Hubo un momento En que agarré Desperte Y dije Sabes que Shabit Ya a la chingada Vamos a comprar La capturadora Avermedia Vamos a apostar Todo por el canal Y de hecho De hecho Ahí en ese unboxing Fue cuando hice ese unboxing De lo que es la capturadora Avermedia Lo cual también me arrepiento Porque también Ese unboxing Lo metí en el canal De videos random Lo cual bueno Ese unboxing Lo hubiera metido Aquí en este canal Y ahorita a lo mejor Pudiéramos ser más suscriptores Pero bueno La verdad es que Ese canal de videos random Lo tenía un poco abandonado Entonces es por eso Que empecé a meter Lo que son los unboxing Ahí en ese canal Entonces dije Que mal pedo wey O sea que pendejo eres Porque lo hubieras metido Aquí en este canal De Shabit Games Y a lo mejor Hubiera sido Como que un poquito más rápido El poder crecer Vaya no En fin Entonces bueno Ya cuando agarré Hice lo que era El unboxing De esa capturadora De hecho Ahí en ese mismo unboxing Comente que estaba Tirando la ventana Por la casa Y que estaba apostando Prácticamente todo Por el canal Papayines Estaba apostando Prácticamente todo Por el canal Gameplay Que quería comprar Lo que era esta capturadora Que estoy apostando Todo por el maldito canal La verdad Porque quiero traerles Los mejores videos Quiero traerles Los mejores gameplays Las mejores capturas Así de que Pues bueno Espero que lo disfruten Este papayines Y pues bueno Vamos a comenzar ya Para no tardarnos tanto En este unboxing Papayines Pues ahí está Todo lo que es La capturadora Avermedia Y pues bueno Al momento ya De terminar Lo que es Esto Y vamos Bueno amigos En este caso Pues si ya no ven Mi cara Les digo Les digo Que si Les digo Que si el Shabby No la caga No es el Shabby Papayines Si el Shabby No la caga No es el Shabby Señores Eso Esto es un unboxing Épico Y es que Lo que pasa Es que le pegué A la mesa Y el celular Se vino abajo Así de que Pues bueno Si ya no ven Mi cara Lamento eso Porque ya Estaba perdiendo Demasiado tiempo En estarla colocando Y todo Así de que Pues bueno amigos Por lo tanto Allí está Todo lo que Los componentes De la capturadora Es un unboxing Épico Así es papayines Entonces Pues bueno Yo después de ver Ese unboxing Que ahí mismo Como les acabo De comentar Ahí mismo Pues prácticamente Había dicho Sabes que Voy a apostar Todo por el pinche Canal Voy a tirar la casa Por la ventana Y me vale madre Y le voy a echar Un chingo de ganas Porque para que Pueda yo subir Y crecer aquí En youtube Para que por lo menos Ese gasto No sea Así como que Muy Muy innecesario Bueno para que No me arrepienta De haber gastado En eso Con lo cual Hasta la fecha Créanme No me arrepiento Papayines De haber comprado La capturadora Porque es una Capturadora Fenomenal La verdad Yo estoy muy contento Con esa capturadora Obviamente a lo mejor No se compara todavía A un 100% De lo que es Una Esa capturadora De la Like Gamer Portable Con lo que es La capturadora Este Como se llama La del gato Entonces este El gato gamer O no se como se llama Lo que es la capturadora El gato Entonces pues bueno La verdad es que Estoy muy contento Por haberse Lo que es esa compra Entonces ya dije Sabes que La voy a comprar A la chingada Voy a echar un chingo De ganas Para que esto No quede aquí Y bueno voy a seguir Subiendo un chingo Un chingo de videos Y no voy a dejar Que nada se interponga Lo que es En poder subir Lo que son mis videos Vaya no Entonces así Así tenga que soportar Críticas Así tenga que soportar Los comentarios Que me hacen negativos Así tenga que soportar Que eso nada más Es pérdida de tiempo Que son pendejadas Etcétera Etcétera Entonces la verdad Les dije Sabes que A la chingada Yo no voy a Yo voy a seguir Subiendo lo que son Mis gameplays Porque es algo Que me gusta Es algo que realmente Te diviertes mucho El estar haciendo Lo que son los gameplays Como no tienen idea Entonces pues bueno Prácticamente ya después De haber comprado Lo que era esa capturadora Pues bueno ya como pueden ver De un tiempo para acá Empecé a subir Lo que eran los gameplays En este caso ya Con una mejor calidad Que en este caso Bueno ya empecé a subir Lo que era Battlefield Y ya después empecé a subir Lo que es Black Ops 3 Empecé a subir Lo que es la leyenda de Shave Que por cierto La leyenda de Shave Ya tiene un buen rato Que la tengo suspendida De hecho lo dije En uno de los videos Que la iba a suspender Que iba a suspender Lo que era esa capturadora Que iba a suspender Lo que era esa serie Porque realmente Nadie la veía Realmente nadie veía Lo que era esa serie De hecho la tengo En stand by todavía Así que bueno Si tú quieres ver Esa serie De la leyenda de Shave Pues bueno ya sabes Déjame lo que es En los comentarios Ya sabes Ya sabes papayín Ya sabes de la sandwich Papayín Así que pues bueno papayines Ese es el origen De Shave Así fue como fue creciendo Y pues bueno Obviamente omití Varios casos Y varias cosillas Por ejemplo Ya empecé a subir Lo que eran gameplays También desde la computadora Porque en la computadora Ya después hice Un unboxing Que por cierto Espero poderse los poner Un unboxing De lo que era Este Es que no me acuerdo La verdad es que creo Que no hice un unboxing La verdad no lo recuerdo Pero bueno Si no lo ven Aquí es porque Solamente ya no lo tengo Pero Compré lo que era Una tarjeta de video Una Este Una EVGA GeForce GT 210 De un giga Compré una tarjeta de video Me costo casi como 500 pesos 600 pesos Me había costado Lo que es esa tarjeta de video La verdad es que Esa tarjeta de video Papayines Me hizo un super parote Me hizo un super parote Porque pues bueno La verdad es que Gracias a esa capturadora Ah esa capturadora Dale con la pinche capturadora Gracias a esa tarjeta de video Empecé a subir Lo que eran mis gameplays Y ya los gameplays Ya agarraban recursos De lo que era La tarjeta de video Entonces bueno Una vez ya comprada Lo que era la tarjeta de video Yo tenía lo que eran Este 4 gigas de RAM Pero en la otra computadora Ahí los que vieron el setup De lo que es mi habitación Pues bueno Ahí lo que es En la otra computadora Que tengo desarmada Ahí tenía yo Lo que eran 4 gigas Desgraciadamente Esos 4 gigas No se los puedo poner A esta computadora Porque no le quedan No tienen más ranuras Porque la otra computadora Las memorias gigas Las memorias gigas A ver A ver La RAM La RAM que tengo En la otra Son DDR2 Y las que tengo actualmente Bueno Más bien La PC que tengo actualmente Solo le puedo poner Lo que son las Las RAM DDR3 Entonces dije Vale madre wey O sea cuando compre De hecho O sea No tienen idea De como armé Lo que es mi computadora Porque realmente O sea esa computadora La armé De hecho esa computadora La armé Con mucho trabajo Porque compre Lo que es el gabinete Resulta que al gabinete No le cabía Lo que era la tarjeta madre De lo que era La tarjeta de Dell No le cabía Tuve que comprar Una motherboard nueva Entonces en el momento De comprar la motherboard nueva Pues obviamente Ya me la vendieron Con lo que es un procesador Que en ese caso Es el procesador De los cuatro núcleos Que es una AMD Entonces me lo vendieron Junto con lo que es La tarjeta madre Entonces dije Bueno a toda madre Bueno ya la compre Y resulta Que esa tarjeta madre Bueno esa motherboard No aceptaba No aceptaba las DDR2 Entonces dije Puta madre Entonces agarre Y tuve que comprar Lo que es una memoria RAM De cuatro gigas Fue cuando le compre Lo que es la memoria RAM De las este Como se llama Le compre Lo que es la RAM De las HyperX Fury O de las HyperX Que es de cuatro gigas Le compre lo que es esa RAM Y pues bueno Ahorita pues prácticamente La computadora Gracias a eso Lo que son esos componentes Gracias a eso Pues bueno puedo hacer Lo que son los gameplays Desde la computadora Ya me fluyen más La verdad es que los juegos Son más fluidos Obviamente no como Las gráficas que yo quisiera Pero los juegos Ya son más fluidos Juegos que anteriormente No jalaba la computadora Ahora ya los jala Entonces bueno La verdad es que O sea Esta PC La verdad es que me ha salido Súper buena Y pues bueno Ya con lo que es la capturadora De la game Este De la Live Game Portable de la Avermedia Pues imagínense papay Es prácticamente Entre comillas Ya está completa Entonces Que es lo que voy a hacer ahora Quiero comprarlo Que es otra memoria RAM De cuatro gigas Para tener en total Ocho gigas de RAM Y quiero comprarle Lo que es otra tarjeta de video Una IGTX 730 De dos gigas Entonces todavía Estoy así como que En planificaciones de eso Entonces este Pues bueno La verdad es que Ya teniendo eso Ya puedo subir todavía Más gameplays Con gráficas más pesadas Y que son gameplays Que yo Bueno Habían videojuegos Que ya están un poquito Más pesados obviamente Así de que Pues bueno papayines Ese es el origen De lo que es mi canal De YouTube Este Del origen de Xavi Ese es el origen de Xavi Y para los que Bueno En este caso Porque es el especial De los 50 subs Papayines Como ese es el especial De 50 subs Pues bueno Yo soy el Xavi Y mi nombre real Es Ricardo Señores Mi nombre real Es Ricardo Todos me dicen Richard Algunos me dicen Richie Algunos este Familiares me decían Ricky Este Otros me decían El chino Bueno porque obviamente Tenía mi cabello Super chino Antes me decían El chino Este Etcétera No la verdad Bueno Mi nombre es Ricardo Papayines Mi nombre es Ricardo Y este Y pues bueno Prácticamente En todos mis canales A todos les he dicho Y además hasta en los gameplays Nadie me conoce por mi nombre Todos me conocen por Xavi Entonces este Y pues bueno Ustedes han de decir Bueno Xavi ¿Y cómo fue que nació Lo que es este nombre de Xavi? ¿No? Bueno Pues este nombre de Xavi Nació cuando yo estaba yo trabajando Este En uno de esos call center En un call center Un call center Es así de esos De llamadas telefónicas Entonces este Yo estaba trabajando ahí Y tenía un amigo Que le decían Xavito Del chavo del 8 Le decían Xavito Y Xavito Y Xavito Y Xavito Y para aquí y para allá Y ese compita La verdad es que era Así como que mi super brother También en ese trabajo Era mi super brother Entonces este Pues bueno La verdad es que era así Dije No pues que ese güey Era otro pedísimo ¿No? Este La verdad dejé de tener contacto con él Pero yo de ahí dije En su honor de él Porque dije Ese güey me caía toda madre Y le decían Xavito Y todo el pedo Del chavo del 8 Xavito y Xavito Ven Recuerdan que bueno Que el Kiko le decía Xavito Xavito Y le decía así Ese pedo ¿No? Entonces ya de ahí agarré Y dije Bueno en su honor de mi compa Pues le voy a poner En medio de Xavito Le voy a quedar Xavit ¿No? Así como de Xavit Nada más así De Xavit O sea quitándole la O En medio de Xavito De Xavit ¿No? Entonces así fue como realmente Surgió lo que es el nombre de Xavit Y ya desde ahí Prácticamente todas las cuentas Que tengo Correos Gmail Este Este Hotmail Outlook ¿Cómo se llama? Lo que son este Cuentas de Cuentas en online Cuentas en En todos lados La mayoría Todos Todos son Xavit No me pongo otro nombre Todos siempre han sido Xavit Así de que Pues bueno Hasta este entonces Pues ha sido lo que es Prácticamente El El nombre de Xavit ¿No? Pues bueno papayines Entonces ya después Ya después de darles Lo que es esta toda Explicación De lo que es este La historia de Xavit En YouTube Entonces pues bueno Eso es hasta ahorita Nada más Espero que bueno Crezcamos mucho más todavía Y tengamos más historia Por delante La verdad este Estoy súper agradecido Con todos ustedes Papayines La verdad estoy súper agradecido No tienen idea De De cómo me hacen ahí Sentir cuando Cuando comentan Mis gameplays La verdad no tienen idea De De lo que sentí Cuando ya llegamos A los 50 suscriptores La verdad o sea No 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 papayines La verdad es que no No tienen idea De cómo De cuál fue esa emoción Al momento de De saber Este Que ya teníamos Los 50 suscriptores ¿No? Así es de que Pues bueno la verdad Es que estoy súper agradecido Con todos ustedes Yo sé que aún así Somos muy poquitos Somos 50 Pero no importa La verdad es que me siento Muy contento con esos 50 Yo sé que de esos 50 Por lo menos Unos 15 personas Ven mis videos Ven mis gameplays Y la verdad es que Muchas gracias A esas 15 personas A esas 20 personas Que ven mis gameplays La verdad es que Muchísimas gracias Porque yo sé que No todos son Suscriptores activos Pero los que son Pues la verdad es que Estoy súper contentísimo Con todos ustedes Por el apoyo Que me están dando Y yo creo que Este mensaje O bueno más bien Esto que les estoy comentando Pues casi la mayoría De los youtubers Lo comentan O de los gamers Lo comentan ¿No? Que pues bueno Tienes demasiadas Suscripciones O suscriptores Y que de todos Estos suscriptores Que este Pues bueno Nada más determinada Gente los ve ¿No? Son gente que a lo mejor Ya nada más Por ejemplo La mayoría De algunos De los suscriptores Son de los que Se suscriben Diciéndome Que se suscribieron A mi canal Y que ellos esperan Que yo también Me suscriba Al suyo ¿No? Entonces este Pues bueno La verdad es que yo No me gusta hacer El sub por sub Precisamente por eso Porque si ahorita Somos 50 suscriptores Y de esos 50 suscriptores Nada más 20 personas Lo ven Entonces imagínense Si yo hubiera tenido Sub por sub Y ahorita yo tuviera 100 suscriptores Y de esos 100 Y de esos 100 Nada más verían 10 personas Mis gameplays 20 personas Entonces pues bueno Que se suscribió A mi canal Y pues bueno Ok vamos a empezar Primero lo que es Un saludo Un saludo Para lo que es Lucio Matos Mi querido Lucho Muchas gracias También Mi querido Lucho Muchas gracias Por este Creo que ya le había Mandado saludos No lo recuerdo Pero si no es así Pues bueno Ahí está otra vez De nuevo Lo que son los saludos Un saludo Para mi buen amigo Lucio Matos Que la verdad Estoy súper contento Por haberte Porque te suscribiste A mi canal La verdad Muchísimas gracias Mi querido compañín Lucio Matos Bueno la verdad Es que hoy Estoy súper orgasmeado Con tu Con tu suscripción Papayín Ahí te van Lo que son unos pinches Este Unas cosas muy lindas De corazones De cariño De Chavis Para ti Así es mi querido Lucio El otro saludo También es para La señorita Y muchas gracias Camila de Santos Así es amigos Muchas gracias Por haberte suscrito A mi canal Mi querida amiga Camila de Santos Te mando un súper besote Y te mando también Un fuerte abrazo Gracias por suscribirte A mi canal Otro también Es a lo que es Este Otra persona Que se suscribió Es a Hola Todo Bearn Ok mi querido Hola Todo Bearn Mi querido Bearn Muchas gracias Igual Muchas gracias Carnalito Por haberte suscrito A mi canal Muchas gracias Y también Mira Muchas gracias Por suscribirte A mi canal La verdad es que Me orgasmeo Cada vez que se suscriben A mi canal Papayín El otro es para El otro saludo Es para Mi buen amigo El troll Efectivamente Mientras a mi no me trole Es pinche troll Bueno Más te vale cabrón Más te vale cabrón Así que también Le mando lo que es Un súper saludote A mi buen amigo El troll Y también Muchas gracias Orale El tío man Ok mi querido tío man La verdad también Muchísimas gracias Por haberte suscrito A mi canal La verdad es súper contentísimo Te lo agradezco Te lo agradezco mucho Y oh También papayín También te toca Todo el cariño Del chavis Orale perro Allí están Muchas gracias Culito Por haberte suscrito A mi canal El otro es para Mateo Politi Ok mi querido Mateo Muchas gracias También por haberte Suscrito a mi canal La verdad es súper contentísimo Muchas gracias papayín Muchas gracias papayín Y también te mando Todo lo que es Todo 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 mi amor Orale Ahí está también Y el otro saludo Es para Fede monje Mi querido Fede monje La verdad también Muchas gracias Por haberte suscrito A mi canal La verdad estoy súper contento Por haberte Por estar aquí Este Estoy Gracias carnal Por haberte suscrito A mi canal Y estoy súper contento Por estés aquí Porque estás aquí Por estar aquí Precisamente Con un servidor Así de que también Te mando Todo 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 Mi amor Papayín Así de que Ahí está papayín Muchas gracias Por haberte suscrito A mi canal La verdad te mando Un súper Abrazote También Sale Y el otro saludo Es para otra señorita El otro saludo Es para otra señorita Llamada Ashley Naomi Garcés Así de que Mi querida amiga Ashley Muchísimas gracias Por haberte suscrito A mi canal La verdad La verdad es que Me haces mucho Mucha fe Mucho feliz Me haces muy feliz Cállate Xavi Me haces muy feliz El que te haya suscrito A mi canal Mi querida Naomi La verdad te mando Un súper besote Y te mando Un fuerte abrazo Muchas gracias Y pues bueno Espero que te guste Lo que es todo el contenido Que hay aquí Lo que es en gameplay De Xavi Games De acuerdo Así de que Pues bueno El otro saludo Ok Creo que ya es todo Y bueno Me falta uno Obviamente Me falta uno Que es para mi buen amigo El Playstation Pro Efectivamente Papayín Les mando un súper saludo A lo que es mi buen amigo El Playstation Pro Que también Bueno Le quedé de ver A lo que es el saludo La vez pasada Y pues bueno La verdad es que Muchas gracias Mi querido Playstation Pro Por estar aquí Lo que es en el canal La verdad es que También siempre comenta Siempre le da mis videos La verdad es que Muchísimas gracias Y también mira Mira papayín Mira mira También te mando Todo Todo mi amor Papayín Órale Allí está Todo mi amor Papayín Esos son especiales Esos son especiales Porque son del Xavi Y pues bueno Papayín Lo acluimos con lo que son Estos saludos Y obviamente Bueno pues ya le mando Saludos a todos los que ya Tenía anteriormente suscrito Este le mando también Un saludo a todo mundo A todos los que ya Ya les había mandado Obviamente saludos Así de que Pues bueno Papayín Espero que les haya gustado Este especial Que les gusta Lo que Bueno Espero llamarlo ¿Cómo lo llamaré? ¿Cómo lo llamaré? Le voy a llamar La historia de Xavit En YouTube Ah Eso suena Eso suena chido Porque le iba a poner Los orígenes de Xavit Pero no 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 Más bien La historia de Xavit En YouTube Así es papayín Pues bueno Espero que les haya gustado Lo que es este especial Que la verdad duró Casi como 40 minutos Espero que no se hayan aburrido Si no es que duró un poco más Espero que no se hayan aburrido Y si no es así Si llegas hasta este punto La verdad Mira Un super besote Papayín Un super besote Mira Un super besote En el culito Por haberte aguantado Hasta llegar hasta aquí Papayín Por haberte aguantado Hasta llegar hasta aquí Y la verdad Y la verdad es que Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me están dando Papayín Ya hablando en serio Pues muchas gracias Por el apoyo Que me dan De verdad Se los agradezco muchísimo No tienen idea De como De como me hacen sentir Cada vez que alguien Se suscribe al canal Cada vez que lo comentan Este La verdad es que ahorita Pues bueno Trato de comentarles a todos Cuando tengo tiempo En ese Cuando tengo el tiempo Ahí Aunque no me lo crean Me siento Leo todos los comentarios Y les empiezo a contestar Creo que hasta la fecha Bueno creo que hasta Lo que es el día de hoy A todos los suscriptores Que me comentan A todos les respondo Trato de Trato de siempre Tenerlos Bueno siempre De hacer lo que ustedes Gustan que ven En este canal Todavía me falta Ahí un video Por hacer que lo estoy planeando Que es una video reacción Que la verdad Bueno todavía lo estoy pensando Porque Obviamente como ser Partner de YouTube Si yo pongo canales De otras personas O videos de otras personas Obviamente a mi me ponen Una multa Bueno una multa Si no te ponen ahí Una llamada de atención Porque pues obviamente Estás ahí Estás ahí rompiendo Lo que son los derechos Los derechos de autor Vaya no Así es de que lo estoy pensando Lo estoy pensando Papayines vale Así es de que pues bueno La verdad estoy súper agradecido Miren Les mando un súper besote Muchas gracias a todos ustedes Por apoyarme En lo que es en este su canal Y espero que sigamos creciendo Espero que sigan Viendo lo que es Mis gameplays Y pues estar haciendo Lo que son Pues varios este Especiales Ahora el próximo especial Va a ser a los A los 100 suscriptores El próximo especial Va a ser para los 100 suscriptores Y pues bueno Espero tener Lo que son los recursos Económicos Porque la verdad Si crecemos aquí De verdad quisiera Regalarles demasiadas cosas Papayines Pero bueno Eso ya lo dirá el tiempo Y esperemos que sea Pues más adelante ¿Vale? Así de que pues bueno Papayines yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote En el culito Yo soy el Shabit Les mando un fuerte Un abrazo también Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores Y muchas gracias En este especial Sub 50 ¿De acuerdo? Bueno A ver No En este especial De 50 subs ¿De acuerdo? Hasta la próxima Papayines Chau chau ¡Gracias!